La siguiente información, amigos del auditorio, donde un padre buscaba el sueño americano, trató de cruzar hacia los Estados Unidos y lamentablemente encontró la muerte. Cuando empiezan a revisarlo para saber si traía alguna identificación oficial y saber de quién se trataba, efectivamente encuentran una identificación, pero también encontraron una carta. La llevaba como un documento muy preciado, un documento incluso hasta inspirador, motivacional, y lo había escrito uno de sus hijos. En la carta decía, me vas a dejar muy triste. Y aquí le tenemos más detalles al respecto, amigos del auditorio. Te amo, papá. No quisiera que te fueras de nosotros. Sé que lo haces por el bien de todos nosotros. Esas son las primeras líneas de una carta encontrada entre las pertenencias de un hombre que fue encontrado sin vida por autoridades fronterizas en el desierto de Texas. En la carta escrita en una hoja de cuaderno se lee, no te alejes nunca de tu familia, porque tienes una familia que te ama y siempre estará al pendiente de ti y me vas a dejar muy triste. Extrañaré el tiempo que me dedicas. Te amo, decía la carta. Parecía un presagio el destino de la persona que llevaba consigo una identificación del INE con el nombre de Huenselao Salas Solís, originario de Siltepec, Chiapas, y otra del Instituto Nacional de Migración con el nombre de Marlon Manuel Salazar Montenegro, oriundo de Guatemala. Arriba y con todo mi corazón estaré orando para que Dios te guarde en el camino y cuando estés allá, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tu hija que te adora. En la carta aparecen seis dibujos de personas y arriba de ellos papá, mamá, Luis, José, Fer y Dani. Y al final, dos corazones entrelazados. En uno se lee, este es el mío y el otro es el tuyo. Era una carta que seguramente la leía cada vez que avanzaba esta persona para encontrar o para aspirar al famoso sueño americano. Son de esas tantas y tantas historias que se van escribiendo en el desierto donde pues un porcentaje mínimo sí llega precisamente a cumplir el famoso sueño americano, pero una gran mayoría no lo hace. Y ahí se quedan en el camino. Llevaba esa carta como un documento, le insisto, bastante preciado, que seguramente hasta el último momento de su vida lo va a haber tenido presente en su mente.